¡Hola chicos! ¡Miren las actividades que los preparó el profe Sergio! Busquen una bolsa, una pelota y una caja. Hoy vamos a destinar esta clase que vamos a trabajar. Vamos a trabajar las habilidades motrices básicas que venimos trabajando con anterioridad. Pero hoy vamos a trabajar bien específico las habilidades manipulativas. Es decir, que vamos a trabajar con algunos elementos que, como siempre les digo, van a encontrar siempre en su casa. En este caso van a haber globos, bolsas, un balde, alguna pelotita de trapo, de tenis o de papel. Lo que ustedes tengan en casa lo vamos a utilizar. Así que bueno, los invito a que a partir de ahora empecemos a desarrollar esta actividad del día de hoy. ¡Empezamos! ¿Jugamos con una bolsa? Vamos a empezar con la primera actividad, con una bolsa. Es muy sencillo, con una pared como referencia, con la bolsa. Vamos a tirar la bolsa hacia arriba, toco la pared y la agarro. Lanzo, toco la pared y la agarro antes de que se caiga. A medida que lo podamos ir haciendo, lo vamos a ir alejando de la pared. Me alejo, lanzo, toco y agarro la bolsa antes de que se caiga. Ahora con una pelota. Ahora con una pelotita vamos a lanzar a la pared y la vamos a agarrar y vamos a hacer igual que recién. A medida que yo pueda ir agarrando la pelotita una vez que pico en la pared, me voy alejando de la pared. Voy a mostrar. Tiro, tiro, tiro. Si no logro hacer, un paso más atrás. Si puedo hacerlo, un paso más atrás. Y a medida de que me va saliendo el ejercicio de poder atrapar mi propio lanzamiento, me voy a ir alejando de la pared. Probamos con las dos cosas, la pelota y la bolsa. Ahora vamos a trabajar con la pelotita y la bolsa. Debo lanzar la pelota hacia arriba y debo atraparla con la bolsa. Voy a mostrar de acá. Lanzo y la voy a meter en la bolsa. Si veo que me sale, lo voy lanzando cada vez más arriba. Lanzo y lo meto en la bolsa. Ahora, ¿qué variantes podemos utilizar? Cuando lanzo hacia arriba, puedo hacer un giro y la puedo atrapar. Entonces cada uno va a ir buscando las variantes que ustedes quieran. Recortamos la bolsa y la lanzamos. Como ustedes pueden observar, la bolsa que teníamos la cortamos en un cuadrado, más o menos de 15 por 15. Tenemos la pelota. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a envolver la pelota con la bolsa. Vamos a lanzar hacia arriba. Y lo que tengo que hacer es atrapar la bolsa. Me voy a alejar para que ustedes puedan observar. ¿Qué variantes podemos utilizar? Cuando yo voy a atrapar la bolsa, tengo que saltar y agarrarla en suspensión. Ahora vamos con otra de las variantes. Ahora, voy a lanzar, pero tengo que atrapar la pelota y después tengo que atrapar la bolsa. Es decir, que tengo que evitar que los dos elementos que vamos a lanzar toquen el suelo. Y con esto ustedes pueden ir trabajando. Lo agarro con una mano, lo agarro con la otra, lo agarro con las dos, a la bolsa cuando llego, que me quede en la cabeza, lo agarro con el cuello. Entonces esas variantes pueden ir utilizando. Busquemos una caja. Ahora vamos a utilizar o el balde, como habíamos dicho en un principio, o una caja, dependiendo de lo que ustedes tengan en casa. Por ahí el balde a lo mejor es muy incómodo porque es muy grande para los chicos. Puede ser una caja o una caja más pequeña para que sea más fácil de manipular para ellos. Yo en este caso voy a mostrar con el balde. Recuerda que en un principio lanzábamos y teníamos que agarrar. Ahora, lanzo a la pared y lo emboco en el tarro. Lanzo a la pared y lo emboco en el tarro. Lo mismo con la caja. Lanzo y emboco. ¿Qué variante podemos utilizar? Lanzo, pico una vez y lo agarro. Lanzo, pico y lo agarro. Con eso vamos a empezar a trabajar y lo mismo que les decía con anterioridad. A medida que me va saliendo la actividad, me voy alejando de la pared. Me pongo acá. Si me sale, un paso más atrás. Y de esta forma voy trabajando. Ahora tengo que lanzar. La pelota tiene que pegar en la pared. Y yo de esta forma invocarla. Lanzo, tiro, lanzo, tiro y ahí emboqué. ¿Qué vamos a hacer para dificultar esta actividad? Alejo el tarro en este caso, lanzo y tengo que intentar de embocarla. Recuerden que teníamos también la caja de cartón. Entonces podemos utilizar los dos. Puedo lanzar, puedo jugar a que pique una vez y que emboque en el tarro o que directamente no pique. O puedo trabajar que la pelota pique en el piso, pique la pared y después intentar de embocarla. Esas son las variantes que vamos a ir utilizando. Ahora con un globo. Otra variante que vamos a utilizar con el globo es, le vamos a pegar con la mano al globo, vamos a tocar con las dos manos el piso y vamos a ir rápido incorporando y a seguir manteniendo el globo en el aire. Cada vez que yo toque el globo con la mano, toco con las dos manos el piso. Vamos a mostrar. Le pego, toco, le pego, toco, le pego, toco. Y de esta forma vamos a mantener el globo. ¿Qué otra forma podemos hacer? Le pego, me arrodillo, me vuelvo a parar, le pego, me arrodillo, le vuelvo a pegar. ¿Qué otras opciones? Le pego, me siento, me paro, le pego, me siento, me paro. Entonces esas son las variantes que vamos a ir utilizando. En el caso de que tengamos dos globos, ¿qué podemos utilizar? Ponemos un globo acá, le voy a pegar al globo con la mano y tengo que ir corriendo al otro lado y le voy a pegar al globo de este lado. Voy a ir corriendo, le pego al globo de este lado y le voy pegando una vez a cada uno buscando que el globo no toque el piso. Bueno chicos, de esta forma me despido y damos por finalizada esta actividad. Que tengan una buena semana. ¡Chau chicos! ¡Suscríbete al canal!